al municipio de Jalpare Méndez, encabeza la alcaldesa de Jalpare Méndez la primera sesión de trabajo del Consejo Municipal de Participación Escolar en la Educación. Con el objetivo de plantear estrategias y fortalecer proyectos en torno al sistema educativo, este día la presidenta municipal, Nuris López Sánchez, presidió la primera sesión de trabajo del Consejo Municipal de Participación Escolar en la Educación 2021-2024. En presencia de la directora de las Unidades Regionales de Servicios Educativos, la URSE, Marta Patricia Vidal Alpuche, con la representación de la doctora Egla Cornelio Landero, la alcaldesa agradeció a los integrantes de este consejo y destacó la importancia de establecer correlación participativa entre profesores, madres y padres de familia que mejorarán las condiciones en las escuelas del municipio. Durante la sesión, la alcaldesa le tomó protesta al maestro Alejandro Hernández Vinagre, director de Educación, Cultura y Recreación, la de CUR, como representante del Ayuntamiento Constitucional ante el Consejo Municipal de Participación Escolar en la Educación. Finalmente, se contó con la participación del maestro Jorge Mario Olín Valderas, secretario técnico del Consejo Nacional de Participación Escolar en la Educación, quien dirigió un mensaje vía Zoom a todos los participantes del Consejo Municipal en aras de fortalecer una cultura de colaboración que propicie una educación de mayor calidad. y bueno...